Muy buenas tardes a todas las familias campesinas en la provincia de Las Tunas. El saludo extendido a los hombres y mujeres de este territorio que se dedican al cultivo del tabaco. A este tema estaremos dedicando hoy el programa Desde el Sur. El tabaco es uno de los productos representativos de la economía de Cuba. Su cultivo principalmente conlleva un proceso de semillero, trasplante, recolección, despalillo, escogida, manufactura y almacenamiento debidamente supervisado. Es conocida en el mundo la calidad del tabaco cubano. Sin embargo, la historia de este cultivo en el territorio tunero se remonta al siglo XVIII en La Veguita, a unos 8 kilómetros de la ciudad de Las Tunas, donde se materializaron las pequeñas cosechas hasta mediados del siglo XX. Pero fue en 1993 cuando se reanudó el fomento de la hoja y años después, en la campaña 2005-2006, se obtuvieron excelentes resultados con el acopio de 1,026 toneladas. Desde aquella época, el productor Helio Domínguez ha transitado por varios periodos de esplendor. Yo me inicié en el cultivo del tabaco en 1997. Ahí empecé en una finca llamada Las Minas, de la cual la hice producir tabaco que fue asignada para tabaco. La primera vez, la primera siembra de tabaco, cogí 12 quintales de tabaco. Ahí fui aumentando. En la próxima cosecha cogí 24, 25 quintales y fui subiendo hasta lograr coger 300 quintales de tabaco. Primero sembré Habana 92, después Habana 2000 y últimamente se está sembrando Corojo 2006. La organización en el diseño y aseguramiento de las campañas, los beneficios de los precios y una buena contratación han estimulado el auge de la producción tabacalera en Las Tunas. Unido a esto, se cuenta con los recursos fundamentales para respaldar el programa, sobre todo los fertilizantes, pesticidas, combustibles, madera, tejas y puntillas para la construcción de las casas de cura. Esa tierra que yo tenía, pues la cambié porque ya llevaba mucho tiempo de cosecha ahí y entonces la cambié para una nueva, que es esta que están viendo aquí. Hace un año que la tengo y ya la tengo conformada ya con una cosecha de tabaco regular. Esto tiene 9,8 hectáreas y la tierra tenía, una parte tenía marabú, árboles grandes y otra parte pues maleza. Todo yo lo fui confeccionando hasta llevarlo hasta donde se ve. Las cooperativas de créditos y servicios son las bases productivas que han asumido en mayoría el cultivo del rubro. Para elevar los rendimientos se ha elaborado el mejoramiento y conservación de los suelos y los sistemas de riego en los semilleros, fundamentalmente en los meses de noviembre y diciembre que son los periodos de mayor intensidad. Yo tengo un trastor, una picadora, bueyes y con la familia y la ayuda de tabaco he podido lograr tener esto que tengo. En la fase de menguante se debe cosechar el tabaco. Y con estas valoraciones del productor tabacalero Elio Domínguez, damos paso a la sección La Luna del Guajirú. El amenguante tiene menos agua y usted cortarlo no va con esa cantidad de... Por lo menos la melaza se queda ahí y el agua no la tiene porque la melaza no se retira, se queda ahí. Él vive con el agua, no con la melaza. Y entonces se debe de cosechar así, de esa forma, por lo menos en las menguantes se debe de cortar. Los tabacaleros de la provincia han dado un salto radical en los rendimientos y calidad de las producciones. La generalización de las diversas variedades se han introducido en Las Vegas para tener mayor productividad en las cosechas. Ante la coyuntura que vive el país, se priorizan para la siembra los sitios donde funcionen el bombeo eléctrico para no detener las labores culturales y prácticas agronómicas de atención al cultivo con el aporque y el riego. La siembra de la solanacea se extenderá hasta principios del 2020, debido al atraso inicial por falta de fertilizantes y combustible. He preparado un tanque ahí, ecológico puede ser, con algunas variedades de plantas, que eso es lo que estoy usando a extremo de que tenga un tabaco. El tabaco, ese tabaco que ustedes están viendo en cámara, tiene dos fumigaciones nada más. El rendimiento de este tabaco es 22,5 quintales por hectárea, por tonelada. Yo considero llevarlo hasta 30, porque por las cosechas que yo he hecho y como está plantado la vega, considero que llegue a 30 quintales. En las tunas hay futuro, porque el tabaco es un cultivo que tiene un mercado seguro. Es un producto reconocido mundialmente como el mejor de su tipo y que tiene por tanto una demanda cada más elevada en el mercado. La provincia, en los últimos años, quintuplicó la producción de tabaco, de los cuales el territorio destina unos 17 millones al mercado interno y exporta más de 2 millones de unidades, a tono con los requerimientos de la economía nacional, urgida de incrementar las ventas en el exterior. En primera, hay que esforzarse mucho para obtener ganancias, hay que trabajar. Pero después de eso que les voy a decir, llevarse por los consejos de los demás vecinos que tengan experiencia de eso y hacer más o menos lo que hacen los otros. Y desde la vega del productor Helio Domínguez, aquí en la zona de La Veguita, les presento ahora la sección Fotografías en Contexto. Históricamente, en Cuba, se ha asociado el tabaco con la provincia de Pinal del Río y especialmente la zona de Vuelta Abajo, tomando en cuenta los excelentes resultados que han logrado las tunas en los últimos años, se podría hablar ya de una tradición tunera de ese cultivo. Desde el año 2010 o 2011, esta provincia ha dado un salto radical en los rendimientos y calidad de las producciones. La empresa de tabaco como tal me formó y ella va formando y ayudando, por supuesto, en lo que puede, en lo que se debe. Y el esfuerzo de uno y de la familia, pues puede uno llegar a un consenso más o menos. La industria del tabaco y los tabaqueros, con su historia, han sido factores significativos para el enriquecimiento de nuestra cultura nacional. Si bien la literatura y la música son nuestras primeras manifestaciones culturales, desde los albores de la colonización están vinculados al tabaco. El arte de cultivar, confeccionar y fumar habanos, aprendido por los colonizadores directamente de los aborígenes en Cuba, recogieron y transmitieron a futuras generaciones quehaceres arraigados en la historia de su pueblo. El tabaco cubano, su cultivo y elaboración, han enriquecido de manera notable desde la más temprana época el léxico del país con vocablos inherentes a estos procesos. Bueno, el destino de esta hoja es la fábrica de cigarro y de ella sacan para otros lugares, para el tabaco torcido ese nacional y esas cosas. También por eso que la hoja debe ir sana, que no es precisamente llevar una hoja picada allí porque esa hoja no tiene valor ninguno. Ellos por la hoja esa le tienen que pagar el tabaco, si la hoja está picada pues no le van a dar el valor que tiene. Ahora, si la hoja está sana, pues ya sabrán el valor que le pueden dar eso. Y sin tiempo para más, nos despedimos por hoy. Recuerde que este programa se origina en Tunas Visión, con el esfuerzo de muchos y la voluntad de todos desde el surto. Me levanto antes que salga el sol, cuando mi gallo empiece a cantar y mis bueyes voy a preparar para empezar mi labor. Yo sí soy guajiro de verdad. Yo sí soy guajiro de verdad. ¿Qué fue? Yo sí soy guajiro de verdad. Soy guajiro moriré en mi ley y no habrá quien me saque de aquí. No quiero que me digan ok, déjenme ponen así. Yo sí soy guajiro de verdad. Yo sí soy guajiro de verdad. Esta tierra la me siento yo.